La generosidad es ayudar a nuestros amigos, seres queridos o incluso a quienes no conocemos. Una persona generosa no pretende una recompensa por su accionar, sino que hace lo que cree correcto y justo. Es el hábito de dar y entender a los demás. Un acto será muestra de generosidad o no, de acuerdo con la intensidad con que se viva la virtud y la rectitud de los motivos. La generosidad es compartir parte de lo que tenemos con los demás sin esperar algo a cambio. Es una virtud que difícilmente se puede encontrar en los demás con objetividad. La hermosa generosidad del ser humano es el hábito de dar y entender a los demás. Es dar algo sin pedir nada a cambio. La generosidad no debe estar limitada a las épocas de gran necesidad, sino la intención del individuo de mirar hacia afuera para el bien común de la sociedad. La generosidad no debe estar limitada a las épocas de gran necesidades.